Cuidado con Netflix, porque el 1 de diciembre la plataforma retirará 20 producciones originales de su catálogo, principalmente series y películas interactivas que no lograron consolidarse como grandes éxitos dentro de la plataforma. La compañía comenzó esta apuesta en 2017 con títulos que permitían al espectador tomar decisiones y cambiar el rumbo de la historia, una especie de experiencia moderna de elige tu propia aventura, ¿no? Aunque algunas propuestas tuvieron buena recepción, como las versiones interactivas de Carmen Sandiego y Bebé Jefazo, muchas otras pasaron desapercibidas y ahora se despedirán del servicio. De las 24 producciones interactivas creadas, solo 4 seguirán disponibles, entre las cuales se encuentra este episodio de Black Mirror, ¿no? Que tan famoso fue en su momento. También Bandersnatch, Unbreakable, Kimmy Smith, Kimmy contra el Reverendo y dos ediciones de Sobrevivir es el reto del mítico Bear Grylls. La decisión, según Netflix, corresponde a la necesidad de enfocar sus recursos en otras áreas tecnológicas y títulos como Jurassic World, Campamento, Cretácico, Aventura, Misteriosa y Escapar al Undertaker desaparecerán. Vaya títulos. Dejando, eso sí, un hueco en el peculiar formato que alguna vez prometió revolucionar la forma de interactuar con el contenido. A mí la verdad, Iván, esto es una noticia que me da bastante pena en el sentido de que a Netflix se le puede criticar por muchas cosas, pero sí que aplaudo a nivel personal cómo intentan arriesgar y crear nuevas formas de consumir el cine, como pueden ser este tipo de episodios interactivos que para mí en su momento fue algo completamente innovador. También tienen juegos, ¿no? No hablo del típico catálogo de videojuegos de Netflix, que de por sí me parece tremendo. Tienen por ahí hasta videojuegos de Grand Theft Auto, sino otro juego de Trivial. Creo que compraron los derechos o los tienen de alguna manera del preguntados este juego para móviles y también tienen para poder jugar respondiendo en televisión. Entonces me parece un paso más allá dentro del entretenimiento que suelen ofrecer y que pocas compañías se atreven, como digo, a dar, valga la redundancia, este paso. Sí, bueno, te has dejado una de las mejores que tienen interactivas, que es una de un episodio de Barbie, que es una auténtica maravilla, pero sí, es verdad, o sea, se agradece. Yo es verdad que no tenía ni en el radar la mayoría de estas 24 propuestas interactivas. Obviamente en su día la que más sonó y la que más ruido hizo fue la de Black Mirror y yo creo que más por ser Black Mirror, que en ese momento además estaba en su punto álgido, que por ser una historia interactiva, pero es verdad que la combinación de ambas funcionaba muy bien, teniendo en cuenta además que el propio contenido de Black Mirror es algo así, es algo interactivo, digital, habla de las tecnologías, con lo cual yo creo que era un formato que arriesgaba, pero que le venía muy bien, digamos, a esa propuesta. Yo es verdad que lo hice, me pareció un poco tramposo, o a lo mejor porque a mí no me salió demasiado bien, pero es lo típico de, ¿quieres que vaya por la escalera o se tire por el balcón? Y entonces yo daba la escalera y me decía, vale, primero me tiro por el balcón. O sea, como que realmente las opciones, bueno, algunas eran un poco reiterativas o eran un poquito tramposas porque lo que hacían era añadir un poquito algo, pero luego te llevaban por lo que hubieras elegido si hubieras elegido otra opción. En fin, le quedaba, tenía margen de mejora, digamos, esa propuesta, pero sí que es verdad que resultó bastante interesante y bastante diferente. requiere un poquito más de estar presente, de no ser un mero espectador pasivo y es verdad que se agradece cuando Netflix hace este tipo de cosas. Lo que yo no entiendo y es lo que mucha gente se ha preguntado es por qué, si esto ya está hecho, porque la verdad la portavoz de Netflix lo que ha dicho es, eso, queremos centrarnos en otro tipo de tecnologías y estamos dándole vueltas a cómo seguir mejorando, desarrollando la plataforma para que no sea solo una plataforma de streaming audiovisual, sino que se convierta en una plataforma de entretenimiento mucho más compleja. Pero bueno, eso entiendo que no vayas a hacer más propuestas interactivas porque no te ha funcionado como pensabas, pero si ya las tienes hechas, no sé por qué las quitan del catálogo. Eso es un poco lo que me sorprende de esta decisión.